hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal de youtube yo soy alejo carrillo de sos guitarra alejo y bueno hoy vamos a estar hablando del tema más polémico del momento de chakira piqué su nueva canción la marca renault la marca acasio y todo lo que está pasando en la industria musical en la industria de youtubers en los medios de comunicación y todo lo que está pasando así que quédate en este vídeo yo soy alejo carrillo esto es guitarra alejo y quédate para que sepas todo lo que está pasando con esta noticia entre chakira y piqué bueno y lógico hay que empezar por algo vamos a hablar de chakira chakira ha creado una polémica a nivel mundial con su nueva canción increíble y esa polémica se debe a que tuvo una colaboración con el dj bizarra y bueno este dj ha hecho una participación y eso ha creado una polémica a nivel internacional de una manera increíble a que se debe todo esto pues bueno primero conocemos que ya chakir y piqué pues se han divorciado hay una un trigo ahí piqué ha dejado a chakira por una muchacha que se llama clara chía y todo eso ha creado una controversia a nivel mundial el divorcio de chakir eso por un lado los problemas de hacienda que ha tenido chakira en españa que le cobran muchísimos impuestos de a causa de sus ingresos y bueno todo esto ha sido otra polémica pero ahora con esa canción ya chakira diciendo todo lo que dice en la canción que piqué la dejó con los impuestos de hacienda que la dejó por clara chía que piqué bueno todo lo que hemos escuchado en esta canción en los medios de comunicación se ha hablado mucho de este tema muchísimo se ha hablado de este tema los youtubers facebook todo está bombardeado por esto y bueno aquí en el canal lógico tenemos que hablar de un tema tan interesante vamos a hablar luego de la canción todo lo que ha generado han demandado a chakira ya por derechos de autor una chica venezolana que ha sacado una canción luego han salido productores diges y dicen que ese el wu de la canción esa parte eso es algo muy 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 antiguo y hay más o menos 500 600 canciones que tienen ese pedacito de melodía dicen que sabe todo en compuso esa parte de esa melodía entonces ahí va la parte de la demanda se han unido también a esta polémica la marca renault la marca acasio el reino ha dicho por su parte que le ha regalado en el año 1999 a chiquira un twingo la marca acasio dice que no se comparan con roles pero por lo menos no los han dejado sólo etiquetaron la cuenta de twitter y también vemos que piqué ha reaccionado se ha burlado de chakira en un programa de youtube de un youtuber muy famoso que está por ahí rodando en youtube donde se ha burlado mucho de chakira inclusive piqué ha ido al entrenamiento en un twingo y se ha puesto un reloj de la marca acasio así que bueno todo eso respecto a esta polémica pero para terminar y decirlo como ya a manera personal como una manera humana cada quien puede expresar sus emociones y sus sentimientos de la manera que lo quiera siempre y cuando no haya violencia y chakira ha utilizado el arte la música para expresar esos sentimientos que le han dejado esta ruptura amorosa con piqué el padre de sus hijos es algo muy complicado los que hemos pasado por rupturas amorosas sabemos que eso es muy complicado así que bueno yo defiendo a chakira cada quien puede hacer expresar de la manera que quiera sus sentimientos sus cosas y hacerlo pues lógico que de una manera sin violencia y todo esto así que bueno ahí terminamos con esa parte y dejar otra reflexión y es que vemos lo que está causando en ese momento hacia donde vamos con la música ese canal es un canal donde tratamos de rescatar el rock la guitarra el metal pero vemos que el mundo está evolucionando y está yendo como hacia esos lados y vemos lo que está pasando a nivel artístico y a nivel musical en el mundo estamos viendo que las grandes agrupaciones musicales la salsa las grandes bandas de rock y metal todo esto está quedando relegado y están contratando artistas que van con una pista a cantar en un concierto eso es lo que está moviendo en ese momento en la parte artística y la parte comercial de la música está buscando es eso lo más simple y que genere muchísimas grandes más ganancias eso se ve en la parte musical y sabemos que eso es lo que estamos viendo en ese momento del mundo el comercio y eso es lo que genere más ganancias para las empresas que manejan todo lo de la música así que bueno así me despido yo desde aquí guitarra lejo con eso uno mi opinión sobre la polémica entre shakira y piqué y lo que está marcando ahora las tendencias en la música cuídense mucho nos vemos en otro programa chao